No tengo mi nariz así, ¿o sí? ¡Ajá! ¡Rider! ¡Diviértete en prisión! ¡Voy a extrañar mucho tu risa! ¡Voy a extrañar mucho tu risa! ¡Voy a extrañar mucho tu risa! ¿Hola? ¡Ajá! Oye, oye. No quería tener que hacerte esto, pero no me dejas elección. Es mi arma mortal. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Vienes, preciosa? ¡Qué gran día! Deja caer tu cara.